¡Juan de Dios defendió a su hijo de esta señora maleducada! Pero antes, deja like y síguenos o tendrás más suerte el resto de tu vida. Y si quieres pavos, diamantes o robux, link en el comentario fijado. Hace unos días, Juan de Dios me antoja subió este vídeo porque una mujer estaba quejándose de que su hijo no paraba de gritar porque estaba asustado. Como podemos ver, Juan de Dios defendió a su hijo de una manera muy sutil y elegante. Tiene que molestar a mi niño. No le vuelvas a hacer así, al niño. ¿Crees que Juan de Dios lo hizo bien? Te leo en los comentarios.